Sí, claro, tenemos una sesión muy importante el jueves, donde el tema más interesante a tratar son los 21 cargos a designar en la justicia. Jueces, juez de cámaras, jueces en primera instancia, ayudantes de fiscales, defensores, fiscales. Bueno, son 21 cargos, se viene trabajando arduamente desde hace alrededor de seis meses. Primero, en la inscripción de todos los abogados interesados en ocupar los cargos. Luego, en las entrevistas que tuvieron que realizar el Consejo de la Magistratura, que fueron muchísimas. Dejar las ternas, el Consejo de la Magistratura de todas esas entrevistas designó la ternas en cada uno de los 21 cargos, 21 ternas. Eso fue remitido, ahora unos tres meses atrás, a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tomó estas ternas para volver a tomar la entrevista en la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia ha hecho un informe para que todos los diputados puedan saber sobre los antecedentes y el currículum de cada uno de estos profesionales. Y en el día de mañana se va a hacer ya la designación de los 21 cargos. Por eso digo que va a ser una sesión muy importante para completar esa grilla en el Poder Judicial, que es tan importante que exista para el buen funcionamiento del Poder Judicial, especialmente pensando en la seguridad de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!